¡Uno! ¡Fuéltala pues! Relax, start chilling ¡One, two, three! ¡Guerrata, cántala conmigo! ¡Ay, miren qué mujer tan linda! Yo la vi cuando llegaba Y dije de una a la coquita Pero nunca me esperaba ¿Qué a mí me ha sucedido? Se acercaba y coqueteaba Me ha dejado sorprendido Cuando dijo, mucho gusto Soy la novia de tu amigo Y yo qué culpa, qué culpa, qué culpa Ella es tan buena, ay, otra es tan linda, ay Preciosa Ella me mira, me mira, me mira Ya me da cuenta, ay, si no te leo Que yo le gusto Y más que yo soy un mal amigo Y que ella tiene un tío que jala Y que tiréme a ti que los oyentes Me canté y me dejé los oyentes Me basta, y así que no pique el compás Así que no pique el compás Y que me da más la cosa Así que no pique el compás Y más que yo soy un mal amigo Y que ella tiene un tío que jala Y me da más la hora que diré Y me dice que lo soy Y tú me canté y me duele lo que soy Y tú me mandé lo que estoy Arriba todo el mundo Arriba, 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 arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Apriega la tabla, J.C! ¡Eh! ¡Buenas! Y vuelvo y digo en esta noche que vivan las mujeres ¡Un, dos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, 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 Las cosas no son de dueño, son de quien la necesita Y si uno no la cuida, llega otra y se la quita Esa mujer es tan bella, esa ella muy bien lo sabe Lástima que se aproveche De un pobre de mi compadre Y yo qué culpa, qué culpa, qué culpa La buena, ay, que esta linda, ay, preciosa Y ella me mira, me mira, me mira Me da cuenta lo que hizo con peregua Que yo le gusto Y no es que yo supo el amigo Que ella tiene un tira que jalar Que ella tiene un tira que jalar Arriba, 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 arriba Acelera, 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 acelera A ver, James Suename el palito, mi gente linda de tierra alta Que nos vamos de amanecida Ando borracho, bastante ron, baby Saca la estera, que ya quiero dormir Ando borracho, mi amor, saca la estera Porque con ella pasó la borrachera Que tú me sacas, que tú me tiendes Que tú me sacas, que tú me tiendes Y yo, 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 borracho, mi amor, saca la estera porque con ella pasó la borrachera y que tú me sacas estera, que tú me entiendes estera, que tú me sacas estera, que tú me entiendes acelera, acelera acelera, acelera, acelera ahora quiero que me saquen las camisas, los pañuelos, los sombreros el poncho, la gorra, la leche, el brasier la pancha, el celular, el tapabocas quiero que todo el mundo me levante la mano arriba, 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 arriba cuando yo les diga locura todo el mundo se peluca ok cuando escuchen la palabra locura viene un, dos, tres, va locura, locura locura, locura arriba, arriba, arriba ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Locura! ¡Locura! ¡Locura!